Yo ya me desconcentré, no olvido lo que les iba a decir. Yo con esta edad yo no necesitaba eso. Bueno, no sé. No me cansan para nada. ¿Qué tipo de teléfono, mi amor, quieres? Pero quería mostrarles esto, que esto lo... Yo me acuerdo que antes era 8. Porque estos a mí me encantan. Ah, esos vienen 3, mi amor, para 3 maticas. Porque tengo que ver mi comodidad. A ver si tengo tiempo sobre el trabajo. Muy buenos días, amigos. ¿Cómo están todos por sus hogares? Aquí ya alistándome para hacer muchas vueltas. Tengo una lista larguísima. Ayer ya no les grabé. Porque, pues, lo mismo. Hicimos lo mismo realmente. Pasamos muy rico. Allá donde Jamie, en la piscina, en el cuarto de juegos. Y pasamos bien bueno. Y al menos rompimos la rutina y descansamos mucho. Pero hoy vamos a ir a hacer muchas vueltas. Porque la Gigi necesita un celular nuevo. Ya parece como que la parte esta donde graba la voz. Y el micrófono no le sirve. No se le escucha muy bien cuando ella habla con uno. Y ya el celular creo que lo había sacado hacía como dos años y medio, me parece. Entonces quiere ir a sacar un teléfono nuevo. Y entonces después también queremos ir a... Necesito al Dollar Tree. Necesitamos ir a hacer varias vuelticas. Hoy la Gigi va a acompañarnos. Y entonces, bueno, así va a ser nuestro día. El día de hoy. Espero que todos estén muy bien en sus hogares también. En sus trabajos. O en el lugar donde te encuentres. Este niño está igual a Chobelito. Estaba allá yo en la sala dándole los saluditos. Y llega él. Y yo ya me desconcentré. Se me olvidó lo que les iba a decir. Claro, yo oí que alguien estaba hablando ahí. Dije, ¿con quién hablas? Tú estás como los... El otro día fui por allá a una tienda. Y había un viejito. Me estaba mirando y mirando. Porque diría, está loca hablándole a esa cámara. Porque son gente, pues, que ni siquiera ven YouTube. Gente, pues, que son ya de una época, pues, que no... Y quién sabe qué diría el señor. Porque de verdad se me acercó a mirarme. Y yo así grabando y el señor ahí a un ladito. Y yo... Entonces yo le dije... Yo le dije, no, es que yo tengo un canal de... Ah, mija, yo eso ni sé. Bueno. Entonces aquí el don Fecho. Me va a acompañar. Porque él también tiene que hacer varias cositas. Siempre. Siempre. Siempre hay que hacer muchas cositas. Buenos días, doña Gigi. ¿Cómo amaneciste, mi amor? Bien. ¿Bien bella? Siempre. Ay, tan creída. Y entonces la doña Gigi... Va a... ¿Quiere un celular nuevo? No, no, nada. Necesito un celular. Necesitas. Eso no lo necesitas. Sí, porque... Yo cuando estaba a tu edad, yo no necesitaba eso. Bueno, no sé. Yo no me sirve el... El speaker y el micrófono. Ajá. Ah, bueno. Y yo cuando chiquito... Yo cuando chiquillo... Usábamos... Señales de amor. Sí. Los vasitos, esos que se ponieron en la cuerdita. ¿Qué tipo de teléfono, mi amor, quieres? iPhone. ¿Un iPhone? ¿Igual que el que tienes? ¿Y cuál es el que salió... ¿Cuál es el que tú tienes ahorita? Siete plus. Siete plus. No, ella quiere ver unos celulares. ¿Esto se puede hacer? ¿Este cuál es, mi amor? ¿El ex iPhone que? ¿XR? ¿Qué es el iPhone? Es más grande. ¿Y cómo lo mueve? ¿Cuál es la diferencia entre ellas? Hay HR y el i7 Max. Sí. El screen party. Es uno que se pones por volumen, y uno que se pones por staying still. Ah, y también los camera de Portpromol. También los cameras de Portpromol. Ellos tienen Portpromol, pero los Maxes tienen dual camera. Ah. ¿Qué es elion de Portpromol? ¿Verdad? Ah, depende, ¿no? 64 GB de memoria yo me acuerdo antes que era 8 lo máximo lo máximo que tenía pues estuvimos viendo los celulares pero el muchacho le recomienda que se espere porque en septiembre empiezan a anunciar o empiezan las preórdenes para el iPhone nuevo que sale a finales de septiembre entonces la Gigi se va a esperar porque así bajan los precios de los que hay ahorita cuando sale el nuevo y la Gigi entonces de pronto ya coja el otro o el nuevo bueno ella verá ella es la que va a pagarse su celular pero está carito el de ahorita vale cuánto? 800 que? 750 y el XR el otro si es un poquito más caro no vi cuánto era si entonces el nuevo va a valer como mil y pico quien sabe bueno hay que esperarse niña aguántate vinimos a dejar a la Gigi en la casa porque ella tiene que también hacer unas cosas y vamos a seguir nosotros ya fuimos a lo del teléfono y no pudo comprar su teléfono se va a esperar amigos vine a Didis pero a otro a ver si encuentro las chanclitas mi tamaño porque esas son las que me gusta estar pues en la casa pero de todas maneras quiero otras también vi unas acá porque a mí me gusta usar así déjame ver estas que tengo no me cansan para nada son riquísimas puedo estar puedo estar horas con esos zapatos y no me cansan mira así que sea un zapatico así entonces esos son los que voy a voy a querer y las chanclitas mira así como estos eso es lo mejor que me han ayudado para con el dolor no no me da dolor no encontré las sandalias no hay para la casa ni de las otras que quería no hay el tamaño pero quería enseñarles acá esta una piñita pero quería mostrarles esto que esto lo había una en México así muy linda mira 9.99 qué bella también qué tan lindo estos cojines qué belleza y este este creo que vale tres dólares dice aquí que tres dólares mira qué lindo muy bella mira lo que encontró el Fercho aquí en Didis a como mi amor y el pulpar entonces no encontré lo mío pero el Fercho sí encontró lo de él sino que nos estaba el muchacho llevamos dos nomás y le estaba poniendo tres ahora para Target qué necesitas de Target de aquí de Target voy a comprar los Swiffer porque estos a mí me encantan y me gusta llevarlos a Colombia porque allá yo los estoy buscando y no los encontré pero yo cuando he llevado les ha encantado ay dónde están ah míralo acá ah ese es el grande no extra largo porque tienen dos tamaños el el extra large y el regular pero el regular ese que me gusta a mí vale 12 dólares pero tienen una oferta que si si tú gastas 50 dólares te regalan 15 o sea que tienes que te regalan 15 entonces está bien mira y entonces este es para darle así como una limpieza rapidita a la casa yo lo amo porque entre entre limpiada y limpiada tú le das una rapidita así primero para los pelos en los baños o el polvito esto es buenísimo y entonces esto trae el refill de estos que estos son nuevos más peluditos o si no de estos ahí está o de estos o la cajita esta de estos también y entonces esta recoge y es para piso de madera para mármol porcelanato para cualquier piso y otra cosa que necesito va a ser el tinte para el cabello pero a mí me gusta el root toshap de Clayro ese es buenísimo porque te coge bien las canas a veces canas rebeldes que no quieren ese aunque trae muy poquito en realidad ese trae muy poquito pero bueno otro también que es muy bueno que a mí me gusta este el que se llama Age Defy de Clayro también este es buenísimo también lo único que es no vienen muchos tonos vienen en tonos oscuros y no viene mucha variedad ¿qué encontraste? ay mira que linda si se están usando mucho esos cactus ay sí están lindas todas esas hojas sí eso le da mucha vida porque es rico lindo y miran este de acá también están bien bonitos wow mira cuánta hoja y todo ah miran esos fruteros o los boxes para el comedor sí qué bellos están también aquí en Targa venden muchas cosas lindas mira y estos soportes también para las maticas pero estos ya son como en hierro ¿verdad? sí bien bello está también eso ajú ah esos vienen tres mi amor para tres maticas qué linda qué precio tiene ese 50 dólares y el de allá también lindo mira qué lindo allá arriba también y listo entonces voy a llevar este alguien me dijo que le hicieran video de cómo me pintaba el pelo pero a ver si tengo tiempo se los hago pero pero nada yo empiezo por acá al frente y atrás porque es donde más rebelde mi pelo es no me coge tan fácil entonces toca dejarlo un poquito más tiempo ahí ah que se me olvidó decirle que no conseguimos las hojitas esas en el parque pero ahí está tronando pero a ver si porque aquí en Target sí los Swiffer y el Tinte que era lo que veníamos pero el Fercho quiere esas hojitas que porque va a ser algo y yo también las quiero para ponérselas como de decoración pero no las encontramos dice el Fercho que por el trabajo de él sí sí hay muchas muchas yo quiero investigar el nombre de esa planta ese árbol es un árbol ¿verdad mi amor? vamos a ver yo se los enseño a ustedes para ver si ustedes me dicen el nombre no sé yo el nombre pero es una hojita grande muy bonita me disculpan si escuchan mucho eco pero voy a empacar acá porque como no hay nada es como yo no sé si ustedes se acuerdan que yo había comprado este es un cepillo que calienta para el pelo pero a mí no me funcionó entonces lo voy a llevar para regalarlo allá también y ya he hecho la toalla y voy a echar esto también lo quiero echar aquí el swinker y la parte de abajo la parte de abajo y llevo también estas cremitas varias de estas las voy a echar así mira esto que chévere lo compré ahí en la tienda del Dollar Tree pero es para colgar las bufandas o las corredas también porque vamos a uno de estos la tienda del Dollar Tree y aquí en el baño tengo un desastre también pero estoy alistando porque yo tengo del maquillaje por ejemplo tres pestañinas tengo como cinco labiales bueno tantas cosas y uno yo creo que no va a usar todo eso así que me voy a poner a escoger a ver lo principal lo que necesito para llevar y lo otro pues lo dejo aquí y ahí tengo el tinte para el cabello a ver si me lo hago mañana bueno amigos hice un desastre ahora desarmé y saqué los zapatos porque saqué más zapatos del closet porque tengo que ver mi comodidad y estos zapatos que color cremita color piel me quedan super no me canso estos otros tampoco me canso mucho y estos porque son de tacón playa y estos otros son unas boticas también de tacón playa sí botica tenis muy chévere creo que esos me los voy a llevar también pero estos que yo había listado y estos a lo mejor no me los lleve porque por lo del problema del talón pero bueno vamos a ver que decido de todas maneras tengo espacio y puedo llevar dos maletas de esta pero no sé vamos a ver no quiero llevar tanta cosa porque no pues no es necesario voy a llevar nomás esa y esta yo creo